El gladiador navega por el mar, el gladiador antes de ir a luchar, el gladiador vuelan su nave espacial, al gladiador los monstruos lo buscarán, al gladiador lo quieren adivinar, gladiador tú les sabrás contestar. Cruzará el cielo en un momento, con sus amigos siempre va, y en el instante que lo encuentren, aprenderán de su poder. El gladiador navega por el mar, el gladiador antes de ir a luchar, el gladiador vuelve su nave espacial. Siempre se encuentra con problemas, con tan difícil solución, pero su mente se iluminará, y los malvados unirán. El gladiador navega por el mar, el gladiador antes de ir a luchar, el gladiador vuelve su nave espacial. El gladiador vuelve su nave espacial. Gracias. Gracias.